¡Hola! Bienvenidos a Significado de Sueños. En esta ocasión hablaremos sobre el significado de soñar con payasos. El significado de soñar con payasos no es tan divertido como en general suelen ser tales personajes ante su público. Y es que este sueño recurrente en personas de ambos géneros trae consigo más advertencias que buenas nuevas. Ambas en igual grado relevantes en cuanto a interpretación y necesario conocimiento de quienes le tienen. ¿Qué significa soñar con payasos? Celebraciones y alegrías. Irresponsabilidad o amargura al extremo. Malas compañías. Personas hipócritas en los alrededores. Desinterés por el futuro que se es el payaso por mandato ajeno sin saberlo. Y que quien más gracia nos hace es quien peor quiere vernos o herirnos. Son algunas de las diversas interpretaciones de soñar con payasos. ¿Qué significa soñar con payasos que me persiguen? Soñar con payasos que asustan, te persiguen o atacan, con nota entre supuestos juegos, diversión del momento y todo en broma nada en serio, hay personas que te tienen literal. Como su mejor acto de circo, en donde quiera están contigo. Maltrato extremo y repetitivo. Te están causando quien a estas alturas puede se haga pasar como tu mejor amigo y te invite a infinidad de partes con el lema de que eres el alma de la fiesta, cuando en realidad esa persona te convida es para que seas la burla de todos a causa del repertorio de desgradaciones públicas que hace referente a ti. ¿Qué significa soñar con payasos diabólicos? Además de que eres el chiste humano y particular de alguien cercano, incluso de más de una persona, soñar con payasos malos o asesinos te advierte ese malévolo ser que simula ser tu camarada incondicional, te manipula su antojo para que realices, seas parte e incluso puede regularmente seas tu subvíctima. De acciones tan aterradoras como las que hacen con una expresión extensa de felicidad en sus labios, los payasos asesinos de las más espeluznantes películas de terror. Lo bueno de esta pesadilla recurrente en personas con baja autoestima es que, por quien se suelen tener, son fáciles de reconocer en la realidad, ya que estas no suelen disimular ni un poco quienes son realmente, por su malevolencia, porque te creen tan nada perceptivo, porque tienen la certeza de que pese a que te dañen en tus narices, no serás capaz de ver cuando te hieren o usan. Si quieres saber más significados de soñar con payasos, te recomiendo que vayas a la descripción del video, he allí toda la información completa.